Empiezo más músico que aquear para un día muy especial Maquillar casual, perfumarme muy sensual Tengo que brillar esta noche mucho más Y te gustarás, te enloquecerás, te fascinarás al bailar Baila, baila, baila y después tomamos soda con un whisky entonces Baila, baila, baila y ok, con mucho ritmo hasta el amanecer Duri, duri, bam, bam, dum, 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 dum